Patentizar con la consagración al trabajo y lo bien hecho son formas de llegar al aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con resultados concretos. A este empeño se unen sectores como la gastronomía, comercio y la industria alimentaria que elaboran con ahínco sus producciones para cumplir los requisitos que demanda en la actualidad la atención y calidad de los servicios que se brindan al cliente. Para la empresa de la industria alimentaria en Santiago de Cuba es un verdadero reto llegar a esta fecha con nuevas instalaciones que a través de la tecnología de punta mostrará la excelente cultura de la repostería en nuestro país. En el saludo del 65 aniversario contamos también con la paladería Dulcería de Segundo Frente, una paladería Dulcería encaminada a la mejor oferta, como pudiéramos llamar, a los habitantes de Segundo Frente. Y además está dentro de los compromisos fortalecer la llamada mini industria precisamente también en segundo frente de una nueva tecnología que estamos adquiriendo con los compañeros de la empresa de Barona en Ciudad de Cuba, que próximamente llegará ya a nuestro territorio. La nueva panadería Dulcería Espiga de Oro para las personas sensibles o alérgicas al gluten, denominadas célicas, contribuirá a la mejora de la calidad de vida de estos pacientes a través de los productos alimenticios que se comercializarán. Además, será esta la tercera de su tipo a nivel nacional. La provincia de Santiago de Cuba ha sido escogida para desarrollar este tipo de alimentos. En el país se cuentan con dos panaderías. La primera que fue fundada en el 2016 en La Habana, la antigua chiquita, que se encuentra enclavada en calle Carlos III. La segunda en Villa Clara y se espera que Santiago sea la tercera. Aquí vamos a atender alrededor de 210 pacientes de las provincias orientales, desde Camagüey hasta Guantanamo. Le vamos a presentar tres módulos. Un módulo que va a tener pan, panquecito y disco de pizza. Otro módulo que va a tener un paquetico de pan de 13 gramos, panqué ya sea de 500 gramos o de 600 gramos. Y un mantecado. Y un tercer módulo que va a tener implícito los panes de 13 gramos, un quay y panqué. Por otra parte, la unidad empresarial de base, pastas y caramelos del territorio, aun cuando tiene casi 40 años de fundada, sigue siendo una de las mayores productoras de confituras que abastecen a la ciudad. Está encaminado nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a la reanimación de nuestra industria, al mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y al cumplimiento sobre todo, que es el mejor homenaje de nuestros héroes y nuestros mártires del Moncada, el cumplimiento de nuestros planes productivos y nuestro compromiso de influir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Es decir, cumplimiento de esos planes y en ese marco la reanimación de nuestra industria, el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo y dentro de la reanimación de la industria anteriormente mencionada, iniciar la construcción de una nueva línea de caramelo que va a redundar ya para el próximo año en continuar mejorando esa calidad de vida de nuestro pueblo y sobre todo de nuestros niños que bien lo merecen. Para su colectivo laboral, su compromiso se centra en elevar la producción, cumplir con los planes y ser líder en el mercado por la excelente calidad de los productos. Nuestra UEB se proyecta en la incorporación de nuevos productos a la cartera de productos de nuestra entidad. Tenemos la intención de recuperar en lo que resta del semestre la incorporación de las pastas largas. Es un surtido muy demandado por nuestra población y que no se está produciendo en este momento por una avería tecnológica que sufrimos hace más de un año, pero que ya está en proceso de la importación del equipo y que debe incorporarse dentro de muy poco a nuestra cartera de productos habituales. Y bueno, en la parte de confitura seguiremos desarrollando con la iniciativa del colectivo de trabajadores nuevos surtidos para incorporarlo también, que son muy demandados por nuestro pueblo. Más de 20 elaboraciones consta en su cartera, pero sin dudas dentro de los demandados por el pueblo están los bombones en su variedad, sorbetos y las pastas alimenticias, mercancías que le aportan gran utilidad a la empresa. La UEB, pastas y caramelo Santiago, en producciones físicas, cerró un 95%. En el caso de los valores mercantiles, la producción mercantil de nuestra entidad supera en 37,8% el plan previsto. Esto avala el nivel de gestión que se ha hecho en nuestra industria para poder cumplir con los planes previstos, así cumpliendo también con las indicaciones de la máxima dirección de la provincia de incorporarnos en una serie de productos a las ventas de la famosa feria que conocemos se celebra en nuestra provincia, que ha traído muy buenos resultados económicos a nuestra entidad. Santiago de Cuba se transforma y evoluciona constantemente. El sector del comercio, la gastronomía y los servicios también se prepondera con el objetivo de enaltecer a la provincia. Los administrativos de las 13.000 instalaciones que posee el sector, su mira consiste en consolidar los servicios con el buen arte culinario y la grata atención a los clientes. A través de los años lo que he podido valorar es que lo único que falta es amor. Tenemos que tener el amor, el empeño de lo que hacemos. Si nosotros no le ponemos amor a lo que nosotros hacemos, no puede haber un buen resultado. La gastronomía le hace falta dar un vuelco muy grande. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros mismos exigiéndonos y nosotros mismos haciéndonos lo que nos toca. Con la realización de las ferias comerciales, actividad que todo el pueblo espera cada fin de semana por las variadas ofertas que brinda en cada instalación, será otra de las actividades para conmemorar la gesta histórica. El mejor compromiso que cada sector de la sociedad dará para conmemorar el aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es seguir salvaguardando la unidad y la victoria, legado que nos dejó el invicto comandante Fidel Castro Ruz y que mantendrá la continuidad de la revolución cubana. Dailin Herrera Bayar, para En Línea Contigo. ¡Gracias!